Música Música Hay buenas y malas gracias la vida Serán muchas cosas y algunas te quitan A mi primo, hoyo, parte del equipo Te voy a extrañar Crecimos, vivimos y juntos sonidos Haciendo el apoyo, yo y yo protección Unidos por el sangre, Julián, el trabajo La jubilación No hay que un palavanzas cuando ando en el cielo Pero sanamente en un canto tomado Solo hay vocaciones, pesando el pendiente Esperando al Señor Una cadera, tu hija, la suerte Y ahora cincocientes, que estuve la muerte Usted ha investigado, y yo me he ganado Suizado imperial Usted ha investigado, y yo me he ganado Si, continúe con la música